Mi sueño aquí se hará realidad, si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra, amar a un alma de lava Mi sueño aquí se hará realidad, si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra, amar a un alma de lava